Los orificios que coinciden con el tamaño del grosor del silloncito, esto me va a servir de guía. Ahora sí ya, así volteo el émbolo y me va a servir de guía para trabar la horquilla. Esta horquilla tiene una especie como de una serpiente con una cabecita y tiene este columpio. Entonces meto esta puntita en el émbolo que se apoya aquí en la ranura que viene en la horquilla de plástico. Como esta es la que va a trabar, voy a poner esta pieza hacia abajo. Entonces hago este movimiento con mi mano izquierda y va a quedar en esta posición. Voy a trabar el columpio aquí en este espacio que trae el bendix y lo voy a introducir hacia abajo. Entonces hago este movimiento, al mismo tiempo los orificios, me fijo en qué lado están los orificios. Estos orificios donde van a pasar los tornillos que me coincidan con donde viene el planetario. Voy a empezar. Gracias.